Hola amigos de CDRAS, desde Estelante y San Lluvigo os vamos a explicar la diferencia entre una revisión y un cambio de aceite y filtro. En general muchas personas tienden a asociar revisión completa con el cambio de aceite y filtro y por ello no se entiende muchas veces la complejidad de este tipo de intervención, el tiempo y sobre todo el coste. La primera parte del mantenimiento es el vaciado de aceite, en este caso se hace por gravedad porque nos garantiza la eliminación y el arrastre de cualquier partícula metálica que pueda haber a lo largo del motor y a continuación se cambia el filtro y la arandela. Estas operaciones se hacen siempre en cualquier mantenimiento y también el cambio de aceite y filtro, digamos que es la parte común entre ambas. Una vez que se ha vaciado el aceite se procede a realizar una serie de operaciones que nos permiten revisar varios puntos del vehículo y que sobre todo se hacen para garantizar la seguridad del conductor y de los acompañantes. En este caso los puntos a revisar serían luces, estado de batería, control del resto de niveles del vehículo, diagnosis de los calculadores, estado de los neumáticos, discos y pastillas de freno, escobillas, incluso rueda de repuesto o quita antipinchazos. ¡Gracias!